¿Qué pasa con este amor, Rosana? ¿Cómo andás? Bien, hola. Yo cuando me enteré de dónde lo conociste, dije, no. Después vino alguien y me dijo, vos sabés que yo tengo un amigo, que tiene un amigo, que le pasó lo mismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en un barco, en una despedida soltera, de una amiga que se casó en febrero. Y estuvimos, él fue a hacer el show de stripper ahí. Y bueno, empezó a bailar. O sea, era despedida soltera, todas chicas. Todas chicas, sí. Contrataron al stripper. Contratamos al stripper. Y nada, hizo su show. Sí. Es ahí, mi amiga. Vemos que hay elementos que no sé si se pueden mostrar hasta ahora, no sé si le pusieron el... Me pareció, no sé, fíjense, por ahí se distrae. Bueno, estuvimos ahí. Y le van al primer plano, viste, como así. Eso es un dedo, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y entonces? Nada, nos conocimos ahí, bueno, pasamos los teléfonos y él nos invitaba a ver su show en los baliches donde él iba a hacer. Bueno, ¿cómo hace el show él? ¿Qué es lo que hizo? Bailó, se distrazó. Contame cómo se presentó. ¿En qué momento de la noche? Todos los detalles quiero. La mitad de la noche, más o menos, entró él. ¿Ya estaban copeteadas? Sí, ya estábamos todas. Entró y entró de viejito. Empezó a bailar, empezó a sacarse la ropa. Y, bueno, ahí quedó en Zunga y, bueno, estuvimos ahí. Y entonces después me fue a bailar y, nada, estuvimos, qué sé yo, la pasamos la noche de re bien, bailando, nos conocimos ahí, todo. Y, nada, me quedé encantada y me, no sé, me enamoré. Y por eso vengo a declararle su amor acá en la tele. ¿Te enamoraste de su trabajo? ¿Te enamoraste de su físico? ¿Te enamoraste de su físico? ¿Vos te bancarías que él tenga este laburo? Sí, me la banco, yo lo conocí así. Ajá. ¿No sos celosa? Sí, soy. ¿Y entonces cómo lo bancarías? ¿Se te está chispoteando el moño o qué te pasa? No, no. ¿Por qué celosa? Ahora digo eso, pero no sé. Es su trabajo, él trabaja de eso, yo lo conocí de eso, así que... ¿Y qué es lo que te gusta de él? Porque vos decís, una cosa estaba tan bueno el stripper que comentás con Otzi, ¿viste? Otros que empiezan a decir, no, pero en realidad por ahí andás a ver cuáles son sus selecciones, por ahí no le gustan las chicas, por ahí le gustan los hombres, pues es laburo. Claro. ¿Sabés qué le gusta? ¿Vos hablaste, te acercaste? Sí, hablamos, sí, hablamos, nos pasamos el teléfono y después seguíamos en contacto, después salimos un par de veces y ahí, como amigo, él no sabe nada que yo estoy re enamorada de él. ¿Y cómo es tu vida? Mi vida, trabajo en una inmobiliaria, tengo una nena de cinco años, nada. ¿Cuántos años tenés? 29. ¿Tenés 29 años, una nena? Sí, tengo una nena de cinco, me separé hace dos años. ¿Te separaste en buenos términos o en malos términos? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿El papá la ve a la nena? Ahora no. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Por el tema de que él está con una mina, hizo nueva pareja y como que se metió en la relación y... No sé, no, 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 estábamos. ¿A partir de que está en pareja te la dejó de ver a la nena? Sí, dejó de lado a la nena, sí. Como que... ¿Y a vos cómo te cae eso? Porque la nena va a sufrir, te va a sufrir. Sí, está sufriendo, está sufriendo un montón. Porque una cosa es cortar con la pareja y otra cosa... Sí, teníamos buenas relaciones y cuando apareció la chica dejamos de... ¿Vos lo dejaste a él o él te dejó a vos? Yo lo dejé a él. ¿Se enamoraste? Sí, sí. ¿Y para él fue difícil de entenderlo? Fue difícil, sí, muy difícil. Se metieron la familia de él... ¿Había lío con las familias? ¿Dónde vivían? ¿Ustedes vivían solos? Vivíamos solos, pero siempre... ¿Pensás que le influenció mucho el tema de la familia de él? Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste sola todo este tiempo que te separaste? Sí, dos años, no hice pareja más. ¿Y qué te dicen tus amigas? ¿Es una locura? Sí, es una locura. Que no podían creer cuando yo les comentaba de esto. Le decía, no, Ro, no puede ser que vas a declarar tu amor a Jorge. ¿Qué es? ¿Es amor o te gusta o querés pasar una noche con él? No, no, es amor. ¿Por qué sentís que es amor? No sé, porque me re gusta y no sé. Que te gusta es una cosa, el amor me parece que es otra. ¿Vos cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? No sé, siento, no sé, es hermoso. Me gusta como es, su forma de ser. ¿Él te da bolilla? No, no, él como amigos. ¿Whatsapeás con él? Sí, hablamos. Sí, hablamos. ¿Le dijiste? ¿Saliste? Salimos, sí, pero nada, como amigos. Él no salió nada. Como amigos. ¿Y qué charlaron esa vez que salieron? Nada, él me contaba su trabajo, dónde vivía, yo lo mismo. Fuimos a tomar algo, nada. Más allá de su oficio, ¿cómo es él? ¿Qué personalidad tiene? No, es bastante tranquilo. No, es muy tranquilo. Es re bueno, se nota. Cómo te habla, es... ¿Sabés sus orígenes cuáles son? No. 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 No sabés si tuvo orígenes de trabajar, si de estudiar, si fue a la escuela, no sabés nada. No, no sé nada. No tenés ni idea de quién es. ¿Y cómo se puede estar enamorado de alguien que no tenés ni idea de quién es? Pregunto. ¿Lo acompañarías al trabajo, por ejemplo? Sí, sí, iría con él. ¿Irías con él? Sí. Bien. Gabriel, ¿cómo le va a cartañar? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, Roxana. Hola, buenas tardes. ¿Sabés qué? Hace un rato Andrea te preguntó muchas cosas. Sí. En un momento te preguntó si eras celosa y dijiste que sí. Y te preguntó si te bancarías el trabajo de él saliendo con él. Y tu respuesta fue... Me lo bancaría con una A muy larga. Es como que costó eso. Sí, no, ¿eh? ¿No es cierto? Es difícil. Bien. Mucho cuidado. Supongamos que él dice que sí, que empieza una relación. Generalmente, las cosas que molestan poco al principio, si no se trabajan, molestan mucho a medida que el vínculo avanza. ¿Qué significa? Vos empezás a salir con él hoy, ponele. Y él este fin de semana tiene su trabajo. Sí. De uno a diez, si yo te llamara el lunes y te diga, de uno a diez, que él haya ido a trabajar, que tanto te molestó. Y vos me dirías, tal vez un tres. Si no lo trabajás, yo te garantizo que en seis meses te vuelvo a llamar y me vas a decir que nueve. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque ahora él te importa poco. Dentro de seis meses vas a estar totalmente enamorada. Porque vos decís que lo amás. Yo creo que no, creo que te gusta, te gusta mucho, pero podés enamorarte si él te dice que sí. ¿Y qué es la diferencia entre amarlo y no amarlo? Que no lo conoces. Andrea te preguntó un montón de cosas que desconocés de él, salvo que tiene un muy buen cuerpo y que te gusta su cuerpo de él. Pero que te guste el cuerpo del chico no significa que lo ames. Para amarlo tenés que conocerlo. Sí. Si él te dice que sí... Eso es cierto. Si él te dice que sí, vas a tener la oportunidad de conocerlo. Y vas a conocer, vos recién decías que él es bueno por su forma de hablar. La gente no es buena por su forma de hablar, sino por su forma de actuar. No digo que no lo sea. Tal vez es un buen hombre, que es lo que descubrirás. Y si descubrís un buen hombre, te enamorarás de él. Y si te enamorás de él, lo que ahora te molesta tres, te va a molestar nueve. Empezá a trabajarlo desde el primer día. Porque si no, puede llegar a ser el motivo por el cual terminen dentro de un tiempo. Bien, querida. Contame entonces vos el show. Estabas ahí, empezó a sacarse la ropa, bailó. El show lo hizo para todas las chicas. Sí, para todas. Era un montón de chicas. Sí, para todas. ¿Y todas se enamoraron de él? No, vos fuiste la única. No, a todas le pareció lindo, pero la única que se enamoró fui yo. Sí, que me re gusta. Sus amigas pensaron que vos estás loca, me dijiste. Sí. Es un muchacho que labura a la noche. Claro, de noche, que soy celosa y no sé cómo me la voy a... O sea, estabas muy tranquila en tu vida y querés meterte en problemas, ¿sería eso? No, más o menos.